Descubre cómo Lázar Kaganovich, compañero íntimo de Stalin, acabó en el ejército. La crisis causada por la guerra llevó a una serie de protestas que culminaron el 2 de marzo de 1917 con la abdicación del zar Nicolás II. El poder pasó a un gobierno provisional presidido por Georgi Lvov, un poder que era limitado y desafiado por el sovi de Petrogrado. Por el Donbass había muchas reuniones masivas de trabajadores. El 1 de marzo los bolcheviques organizaron dos reuniones en Yusovka y en una de ellas Lázar defendió la línea bolchevique de convertir la guerra imperialista en una guerra civil. Sin embargo, la primera vez que habló en una reunión masiva fue el 3 de marzo, cuando se dirigió a varios miles de mineros y trabajadores del metal en Yusovka. Descubrió que tenía talento oratorio. En otra reunión parecida conoció a Nikita Khrushchev, que todavía no era bolchevique, sino un representante de los trabajadores de las minas de Ruchekov. En Yusovka los mecheviques defensistas y los bolcheviques lucharon por el control del nuevo soviet local. Los bolcheviques ganaron una mayoría en su comité ejecutivo y Lázar se convirtió en vicepresidente. En abril de 1917 volvió a Kiev e ingresó en el ejército, supuestamente para trabajar como agitador. Gracias por ver el video.